Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo están? Espera, ponente un poquito. Emery Rodríguez, Emery Rodríguez. Hemos venido a verificar unas informaciones que han salido respecto del señor Julio César Correa, que los medios han difundido que ha estado arrestado por el PETCA. No es así, el señor Julio César se encuentra en su casa y no fue arrestado por el PETCA. De lo que se trata es lo siguiente. Parece que el PETCA anda pescando porque en esta casa no han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas, que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez. Cuestión que no es así. Duraron desde las 5.30 de la tarde hasta las 1.43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón. Y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez y a ningún proceso que se esté conociendo en el PETCA. A medianoche procedieron a traer la unidad canina para detectar si encontraban dinero en efectivo o algún elemento ilícito y no fue encontrado. Procediendo, el Ministerio Público junto a sus agentes a retirarse de esta casa y dejar al señor Julio César en libertad. La presencia de la DNCD, ¿qué desempeñaba? La presencia de la DNCD era justamente con la unidad canina para ver si encontraban alguna sustancia controlada. No tiene nada que ver con la administración de Ede Norte. Absolutamente, nada que ver con la administración de Ede Norte. Les repito, la orden de allanamiento con la que vinieron a esta casa fue otorgada por el juez Alejandro Vargas y era porque se entendía que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina y se le demostró que esta casa no es propiedad de Juan Alexis Medina. Licenciado, si usted dice que el móvil era para saber si esta propiedad era de Alexi, entonces, ¿por qué estaban buscando otra cosa? Porque ya el simple hecho de presentar un documento que decía que la casa no es de esa persona, ¿por qué siguieron buscando otras cosas? Bueno, porque la orden dice que quieren buscar documentos societarios, quieren buscar CD, quieren buscar equipos tecnológicos y nada de eso encontraron en esta casa. ¿Se le vincula al ingeniero Julio César Correa al formar parte del equipo de los pulpos de Juan Alexis Medina? Bueno, no, porque la orden con la que vinieron a esta casa, les repito, dice que está vinculada a Juan Alexis Medina Sánchez y el señor Julio César Correa nada tiene que ver con el proceso que se le está siguiendo al señor Juan Alexis Medina Sánchez. Licenciada, hay muchos medios que han publicado de anoche que está Correa preso, está detenido. No está detenido, se encuentra en su residencia, lo hemos venido a visitar temprano, estamos aquí desde las seis y media de la mañana, el señor se encuentra en perfecto estado y no ha sido arrestado. ¿En ningún momento le pusieron esposa? En ningún momento fue esposa. ¿Sale una imagen a las redes? Fue tratado, de hecho, correctamente por los fiscales que vinieron a esta casa a hacer el allanamiento y no hubo ningún... Mira, el encargado de Norte, Cuesto, le ha hecho serias acusaciones a Julio César Correa en el sentido de que compraron vehículos alquilados, dejando abandonados los vehículos que estaban en buenas condiciones. Se habla también que se han hecho los medios. Hasta donde tenemos conocimiento, impedimento de salida no tiene, porque el único que está autorizado a colocar impedimento de salida es el juez. ¿Y por qué supuestamente lo pararon entonces en el aeropuerto cuando iba a salir la presencia de la unidad canina? Había que preguntarle al Petro. La presencia de la unidad canina. Un proceso en curso, vamos a esperar. No, sobre las otras acusaciones que le están haciendo. Es que todavía no son acusaciones públicas. Vamos a esperar. Un abrazo. No es oficiales, pero a nivel de medios. No es posible, adentro no se puede. No se puede. No se puede. Ya lo haremos. Quita de aquí. Exactamente, ahí sí. De que esté en su casa. Ahí. Así es. Ahí sí, estuve, hermano. Está bien, tú, vete. Hay que usar inteligencia. Es que le afecte. A este operativo que se está realizando dentro de la residencia del exfuncionario, dentro de la residencia del ex-peledeísta, del peledeísta Julio César Correa. Julio César Correa que duró siete años comandando, administrando a Edenorte Dominicana. Repetimos los novedosos, los novedosos de este operativo, de este allanamiento, es que varias unidades caninas, así como miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y agentes de aduanas, penetraron a la residencia y están, se integraron a este allanamiento, se integraron a este allanamiento, ya con los perros dentro de la casa, revisando todo. Sí, sí, vamos a seguir, seguir, estamos aquí a las afueras de la residencia del ex-peledeísta, digo, sigue siendo peledeísta, lo que él no es funcionario. Correa se une a la lista de exfuncionarios que le están rindiendo, le están, le están, le están, le están rindiendo cuenta a las autoridades dominicanas. Todavía continúan dentro de la residencia, las unidades caninas en busca, quizás de documentos, podemos observar en el segundo nivel, arriba, ahí como con linterna, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que hace apenas una media hora, 40 minutos, llegaron a la residencia y están, están buscando, buscando, ustedes se preguntarán qué. Nosotros estamos también con la expectativa de qué estarán buscando. Tenemos que resaltar que esa guagua que ustedes ven ahí, esta Chevrolet, ahí se supone que van a trasladar al exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de aquí, de la Ciudad de la Vega y ex administrador de Norte Dominicana. Ahí se supone que lo van a trasladar en ese vehículo. ¿Cómo se supone que lo van a trasladar al exfuncionario del Partido de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Cómo se supone que lo van a trasladar al exfuncionario del Partido de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Cómo se supone que lo van a trasladar al exfuncionario del Partido de la Ciudad 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 de